Señor Pete Sainz, alcalde de la ciudad de Laredo, me da mucho gusto tenerlo de regreso en nuestro segmento de entrevistas. Muchas gracias, gracias por la invitación Miguel. Alcalde Sainz, ¿cuántos migrantes haitianos están siendo trasladados aquí a Laredo? ¿Por cuánto tiempo los vamos a tener y dónde los van a albergar? Bueno, son varias preguntas allí. Para empezar, hablé con el jefe de Border Patrol, Chief Hudak, y me dice que durante los dos, tres días pasados, ya han trasladado a itianos a Haiti, un número cerca de como de 800. Pero a partir del viernes en la mañana, dice que ya la operación de las carpas esas que tenemos aquí al sur de Laredo, van a ser, ya van a empezar a operar. Piensan traer como mil, arribita de mil haitianos del río por día para procesarlos allí, pero no van a durar menos de, más de 12 horas más o menos. Cree el que dentro de un periodo de 12 horas pueden procesarlos y después trasladarlos aquí al, al, al airport, al aeropuerto y después a llevarlos para Haiti. Alcalde, usted dijo mil, mil migrantes haitianos diariamente aquí en Laredo, van a trasladar. Probablemente de mil a mil quinientos por día, pero no, no van a ser soltados aquí en la ciudad. Ellos siempre van a estar bajo custodia del Border Patrol o de ICE. Los traen en autobuses, los llevan aquí a las carpas, los procesan, los suben a autobuses y se los llevan al aeropuerto. Y en el aeropuerto hay un lugar muy, muy aparte, muy separado, donde va a ser esa operación de subirlos a los aviones y llevárselos a. Sí, alcalde, alcalde, pero si me permite, recientemente nosotros entrevistamos a la directora del refugio de calidades católicas y ella nos dijo que también están preparados para recibir. Cientos de inmigrantes haitianos en el refugio de calidades católicas. Ya no estamos hablando de las carpas construidas a lo largo de la carretera 83. De eso vamos a hablar en un minuto, pero también se espera trasladar migrantes haitianos aquí mismo al corazón de Laredo. Bueno, precisamente yo hablé con el jefe ayer. Sí. Y ese es el aviso que me dio él y le pregunté precisamente, ¿van a soltar aquí haitianos? Y dijo que no, no va a haber haitianos aquí en Laredo, Texas. Siempre van a estar bajo la custodia del Board of Patrol o de ICE o de los agentes federales. Entonces, esa es la respuesta mía sobre eso. Alcalde, ¿y sabes si esos haitianos que van a trasladar aquí a Laredo se les ha hecho la prueba de COVID-19? ¿Se les ha hecho el examen? ¿Están vacunados? ¿Están contagiados? ¿Cuántos están contagiados? ¿Se sabe algo? Le hice la pregunta también al jefe Hudak. Me dice que no, ellos no hacen pruebas de eso, pero sí los examinen. También hay un protocolo que usan ellos nomás de síntomas y cosas de esas, pero nada de pruebas de COVID. Pero la cuestión es rápida, pero ellos los traen y los suben en los aviones y se los llevan. Alcalde, ¿quién está pagando por el traslado por vía aérea de esos migrantes haitianos? Porque están aterrizando aquí en el aeropuerto de Laredo. A usted le consta, usted ha estado ahí supervisando, bueno, no supervisando, observando en el lugar, el traslado. ¿Quiénes pagan por eso? ¿Quién está pagando por esos vuelos? El gobierno federal, nosotros no, aquí nosotros el municipio no está involucrado en eso, digo, no pagamos o no estamos cobrando tampoco sobre eso. Bueno, probablemente el personal que se requiera ahí en el aeropuerto para organizar, vamos a cobrar, creo yo, digo, por la cuestión esa de los dineros que nos cayeron de FEMA. Todo tipo de gasto que el municipio haga sobre este programa o algo, podemos cobrarlo. Sí, con respecto a las carpas, tiendas de campaña que se han construido a lo largo de la carretera 83. Alcalde, ¿se llegó algún tipo de acuerdo a puerta cerrada con la patrulla fronteriza para permitir la construcción de estas carpas? ¿O ustedes no tienen nada que ver con esa decisión? Pues sí, está en un cierto punto, sí le avisaron a management que estaban ellos haciendo una transacción con una familia o alguien privado sobre el terreno de eso, pero nomás está ese extenso y nomás nos avisan del progreso. Dicen que ya a partir del viernes va a haber operaciones ya más, digo, más grandes, como le dije, arriba de mil personas. Y no haitianos, especialmente del río, pero no más, digo, está ese punto. Pero para dejar esto bien claro, el municipio, nuestro gobierno local que usted encabeza, no tiene nada que ver con la construcción de esas carpas a lo largo de la carretera 83, porque están siendo construidas, instaladas en terrenos que pertenecen a dueños privados, a personas propietarias. Dueños privados, podrían, hay una cuestión allí sobre permisos, cosas de esas, pero sabemos muy bien que con el gobierno federal, ahorita los abogados lo están evaluando aquí, digo, pero la última vez demandamos al gobierno federal y no pensamos regresar a esa etapa de andar demandando. Está recibiendo, alcalde, está recibiendo la municipalidad algún tipo de compensación por la instalación de esas carpas en la carretera 83? Ninguna. Ninguna compensación. Eso, usted como alcalde le ha planteado a las autoridades federales que podría convertirse en un foco de contaminación de COVID-19, que podría desatarse un rebrote debido al hacinamiento, porque estamos hablando de, usted lo acaba de decir, mil, mil quinientos migrantes diariamente aquí en las carpas. Correcto. Hay, hay un riesgo ahí y lo conocemos, pero nos asegura el Board of Control que están haciendo todo lo posible de traer gente que no está enferma, que no se ve enferma, porque si se ven enfermos, tienen que tratarlos ahí en el sitio donde deben de, donde ven ellos. Me imagino, no es una cuestión de que se vean bien o se vean mal, me imagino que tienen que hacer un examen de COVID-19, porque yo estuve COVID-19 y hasta ahora no me la creo, porque estuve dos semanas tranquilo en la casa, leyendo, viendo películas y tenía el COVID-19. Y la gente ni me lo creía cuando le decía que tenía COVID-19. Pero las apariencias engañan. El gobierno federal nos dice que no hacen esas pruebas y nada más nos vamos basándonos en esa posición. Alcalde, ¿y qué instrumentos legales tiene usted a su disposición para impedir que trasladen a migrantes haitianos aquí a nuestra ciudad, como sucedió hace un par de meses atrás cuando ustedes demandaron, si no me equivoco, corríjame por favor al gobierno del estado o al gobierno federal, porque estaban trasladando masivamente migrantes de Centroamérica aquí a la red. Siempre existe la opción esa, Miguel, pero es un paso serio, bastante serio. Y ahorita, por lo pronto, no vemos el riesgo. Nos dicen los médicos o el equipo de salud aquí que es mínimo el riesgo. Pero al verse algo que ya vemos que puede crecer en algo más serio o algo, entonces existe esa opción. Pero no queremos demandar al gobierno federal la última vez porque nos estaban soltando gente por todos lados y no había otro recurso para nosotros. Alcalde, con respecto al dinero, a los fondos que se aprobaron en la pasada Junta de Cabildo para cubrir los gastos de las compañías de autobuses que van a trasladar a los migrantes haitianos, en este caso. Las compañías de autobuses Cougar y Lillys Line, si no me equivoco, ambas están ubicadas en Houston. La cantidad aprobada fue de un millón doscientos cincuenta mil dólares a pagarles por los gastos en los que incurren por el traslado de los migrantes. Mi pregunta es, ¿por qué esa cantidad y por qué contratar a dos compañías de autobuses que están en Houston? ¿Por qué no dos compañías de autobuses aquí en la red? Bueno, esa es la pregunta para los managers. Ellos, cuando entra una cuestión así de emergencia, tienen ellos el poder, la autoridad de conseguir lo más rápido posible a un precio justo también, que no sea excesivo. Pero esa es la pregunta para los managers, para el señor Eats. Es que le menciono esto porque me llama mucho la atención que la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil dólares fue la que se aprobó. Corríjame, es correcta esa cantidad, ¿cierto? Sí, pero si van cobrando como vayan ellos haciendo trabajo, se les paga. Sí. ¿Y de dónde va a salir ese dinero, alcalde? ¿De los fondos nuestros o de los fondos recibidos para de ayuda federal? Sí, los fondos recibidos de FIMA, que son fondos federales que tenemos aquí. Sí, y nos cobramos como vayan haciendo trabajo. Alcalde, me llama mucho la atención también, y me resulta irónico hasta cierto punto, que la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil dólares que se le va a pagar a estas compañías de autobuses, las dos compañías de autobuses en la ciudad de Houston, para el traslado de migrantes, es casi con esa cantidad podríamos comenzar a instalar al menos una cama y comenzar a instalar la primera unidad pediátrica de cuidados intensivos, o una cama, un médico y el instrumental necesario. No, pues así es también, y ese proyecto todavía está en el paso de conseguir un consultor, pero está en manos del condado ahorita, ellos están viendo el presupuesto de ellos, y me hace que ya lo revisaron y me dijo el juez del condado que sí están dispuestos de contribuir también la mitad, pero que lo están figurando todavía. Sí, alcalde, ¿tiene usted idea por cuánto tiempo vamos a estar recibiendo aquí a migrantes haitianos que están siendo trasladados desde el río aquí a la red? ¿Sabe usted por cuánto tiempo? Sí, precisamente. Si hoy esta mañana tuve una conversación con el alcalde del río, aquel Bruno Lozano, y él me dice que hoy en la mañana tenía como arriba de tres mil, tres mil cuatrocientos, me dijo tres mil ochocientos, si no me equivoco, haitianos. Imagino yo, si el caso, el resto ese viene para la Edo, yo diría dentro de tres, cuatro días, deben de ya sacar todos ellos de allí y mandarlos para Haiti o si no, para otras partes de aquí a Estados Unidos. Sí, la mayoría de ellos están siendo enviados a otros lugares dentro de Estados Unidos. Es lo más alarmante, se lo digo yo. Ahora, una vez que ya concluyamos con ese traslado de inmigrantes haitianos, entonces ya se pueden desmantelar las carpas en la carretera 83 o esas van a permanecer ahí hasta la próxima crisis migratoria que podría estar al doblar de la esquina. Si no nos han dicho, pero en mí, en mi modo de pensar y lo que escucho, se me hace que va a seguir a Miguel, porque la cuestión esta de la frontera va a seguir, mientras que no reciben los recursos requeridos aquí el Border Patrol para proteger nuestra frontera, yo espero más de esto, más surges que lleguen aquí a la frontera. Sí, alcalde, ya para finalizar, quiero tocar brevemente con usted este tema, cambiando radicalmente de tema en este caso. En la Junta de Cabildo también se aprobó un aumento al impuesto a la propiedad de 0.61 centavos. Mi pregunta es, ¿por qué razón decidieron aumentar el impuesto a la propiedad? Bueno, tenemos que ver la fórmula, Miguel, aquí también. Nosotros bajamos el tax rate que le llamamos, que es la tasa de impuestos, pero el distrito acá de Webb County, Appraisal District, por medio del proceso que hacen ellos, los valores de las propiedades subieron. Y aunque nosotros cada año estamos bajando, este año lo rebajamos, algo significativo para nosotros. Y cuando hablamos de rebajar impuestos, le digo a la gente, vean a las otras entidades como los distritos escolares, de cada dólar que se gasta de taxas, de impuestos, un tostón en la mitad se les va a los distritos escolares. Una peseta de 25 centavos se viene al municipio, la otra peseta se divide entre el condado y el community college. Entonces, tenemos que ver todo integrado para que haya algo significativo de reducción. Pero cada quien toma la responsabilidad de cada lugar. Nosotros estamos bajando lo más que se pueda, pero por la causa que los valores suben, todavía hay un aumento. Si su casa fue valorada de 100 mil dólares el año pasado y ahora son 120, pues entonces todavía va a pagar un poquito más. Aunque bajó la tasa, todavía hay un aumento de taxa. Alcalde, y con ese aumento de impuestos o de ese aumento de impuestos a la propiedad, también salen los fondos para, por ejemplo, cubrir el presupuesto del Departamento de Policías de Hielo Bomberos, que este año es de 136 millones 966 mil 879 dólares, un aumento de 3 millones 505 mil 546 dólares con respecto al año pasado. Es cierto, y ahí sale todo eso. La mayoría de este dinero se va a, bueno, el 63% más o menos. Para la policía y bomberos. ¿Por qué razón, alcalde? Si la ciudad de Laredo tiene una tasa de homicidios, una de las más bajas en el estado, no hay grandes problemas de seguridad. Pues es precisamente por esa razón que me dijiste. Se requiere ese tipo de fuerza de policía y de bomberos también para mantener esa tasa baja. Aumentar incluso el presupuesto. Bueno, para, porque todo va subiendo también. No son solo los salarios, pero el equipo y cosas de esas. Gasolina me estaban diciendo que este año no más. En gasolina subió arriba de 2 millones de dólares por inflación. El precio de gasolina por galón. Todo va subiendo, es la cosa también. No solo los salarios. Alcalde, y hay que mencionar también con respecto a la seguridad que el Departamento de Policía de Laredo muchas veces participa en operaciones conjuntas con autoridades federales, llámese inmigración o Departamento de Seguridad Nacional, para detectar las decenas de casas de seguridad en las que tienen secuestrados a muchos migrantes que se han hallado aquí en Laredo. Cualquier cantidad. Cada semana reportamos 3, 4, 5, 6 casas de seguridad. Sí, es muy cierto. Y eso me molesta también porque los recursos esos que deberían estar encargados de otros lugares, ¿cuál los están aplicando ahí en esas casas de seguridad? Que les llamo yo de inseguridad porque hay un peligro ahí también. Pero también quiero que la policía, y le recordé también al jefe de policía, Treviño, que no hay que olvidarnos de las maquinitas también, esos negocios, digo, hay dineros ahí. Oh, sí. Hay mucha mordida, y hay mucha mordida también. Bribe, como le dicen en inglés. Y eso hay que tener mucho cuidado y le encargué mucho también, digo, porque esos negocios, sabemos bien cómo operan. Son raros los que operan legalmente, no podemos cerrarlos, pero los que están abiertos, la mayoría me dicen que se operan no por la ley, están violando la ley, y esos dineros no se reportan y causan más situaciones más serias. Alcalde, ya que lo mencionó, ¿recibe la municipalidad, por concepto de recaudación de fondos, ingresos sustanciales por el negocio de las maquinitas? Arriba de 3 millones. Y es la cosa también, porque muchos dicen, no, pues estamos recibiendo. No, pero ese dinero también está causando más problemas. La cosa es que no podemos cerrarlo por ley, no se pueden cerrar esos negocios, pero sí podemos enforzar la ley, que no deben de pagar en efectivo o cosas arriba de, en algo mínimo de atiros, unos 5 dólares, igual lo que a veces que ganan. Pero sabemos bien que no ocurre eso y que hay violación de la ley. Alcalde, ya para terminar, también con el incremento, el aumento del impuesto a la propiedad, se ha planteado que con ese aumento, lo que se colecte, lo que se recaude, también va dirigido a financiar programas, servicios, que brinda la municipalidad a la comunidad. Pero yo le digo, ¿cómo se explica eso? Cuando por dos veces hemos tenido la crisis del agua contaminada aquí, y creo que todavía no ha terminado, pero ese tema lo tocamos en otro momento, porque creo que todavía hay cosas por resolver. Cuando también me he encontrado con personas en la calle que me han dicho, Miguel, el zacate, el pasto que tengo frente a mi casa, que es área pública, llega al pecho y llamo a la ciudad para que venga a cortarlo. Y no vienes a cortarlo y al final termina cortándolo a la persona que está pagando los impuestos a la ciudad para que haga ese trabajo. Entonces, ¿de qué tipo de servicios estamos hablando? Lo que estamos financiando con el incremento de los impuestos. Pues tienes razón también, Miguel, pero me deja explicarte. La cuestión del agua es un presupuesto muy aparte de acá de las taxas. Eso sale de los fees, de water fees, water and garbage fees and sewer fees. Los libros son muy distintos. Llegando al tema que dices tú de sacarte alto, probablemente si es terreno privado, pues entonces no entra a la ciudad. Pero si es un right away o cosas de esas, probablemente sí. Y la cuestión es, tenemos que hacerlo nomás que hablen o que le llamen al regidor encargado de ese distrito para que le pongamos atención o sino que me llamen a mí también. Para eso estamos. Sí, porque hay personas que tienen que responder por eso sin necesidad que lo llamemos usted. O sea, hay personas que están recibiendo un salario por dar ese servicio. Correcto. Es como que ahora yo tenga que reportarle al jefe de la policía Treviño que hay un escándalo al lado de mi apartamento porque la policía llama al 911 y nadie me responde. Voy a llamar al jefe de la policía. Creo que para eso está el departamento 911. Lo mismo con la ciudad está el departamento 311. Correcto. No, si no vas a hablar al 911 y si no ponen atención, entonces el regidor o el mayor. Sí, no. Y le pongo un caso. Acabo de pasar por la calle donde está la escuela secundaria Trotman en la banqueta de enfrente, toda esa zona. El pasto está que llega a la rodilla, por no decir un poco más alto. Y estamos hablando de esa zona escolar. Y que me desmientan los padres de familia que me están escuchando. Ahí está. Y se ve que ese pasto, ese Zacate, no creció en la madrugada. Lleva rato. ¿Ese enfrente de Trotman? De la Trotman, sí. De la aquí, si no me equivoco, en la Internacional. Puede ser, sí. Ahí está. Ok. No, no, yo lo reporto también, Miguel. No, se lo agradezco, alcalde. Bueno, le agradezco mucho también que haya tenido la gentileza de tomarse el tiempo para esta entrevista. Yo sé que usted tiene una agenda muy apretada, sobre todo ahora con la llegada de inmigrantes haitianos y los que faltan aquí en nuestra comunidad. Pero espero contar con su presencia próximamente para continuar debatiendo temas que interesan a nuestra comunidad. Con todo gusto, Miguel. Gracias a todos y saludos a todos. Cuídese mucho. Gracias, alcalde.